Vamos a hacer en este vídeo unas pruebas de funcionamiento con este inversor Huawei SAN 2000 KTLL1. Es un inversor monofásico de conexión a red y bueno ya sabéis que todo este tipo de inversores de conexión a red cuando hay un corte de suministro se tienen que desconectar por seguridad incluso aunque tengamos energía de los paneles solares se tienen que desconectar por lo tanto cuando tengamos un corte de luz en nuestra casa nos vamos a quedar sin energía incluso aunque haya sol pues como os digo este inversor se tiene que desconectar por seguridad así que en este vídeo concretamente con este modelo lo que vamos a hacer va a ser unas pruebas de funcionamiento vamos a poner el inversor en modo isla para poder tener energía ante una emergencia incluso aunque no tengamos batería incluso aunque no tengamos el backup box así que bueno lo vamos a realizar mediante este conmutador que bueno pues es una especie de magnetotérmico doble son realmente dos magnetotérmicos y bueno pues a la hora de seleccionar podemos seleccionar solamente uno de los dos de tal forma que o bien vamos a seleccionar el modo de funcionamiento con conexión a red o bien vamos a seleccionar el modo isla si intentamos seleccionar los dos modos podéis ver como el magnetotérmico no nos deja y de esa forma protegeríamos el inversor para que no se estropee si seleccionamos los dos modos de funcionamiento cabe destacar que este modo de funcionamiento no está aprobado por huawei este modo de funcionamiento en isla solamente se recomienda cuando tenemos conectada la batería luna y cuando tenemos el backup box que es un accesorio adicional para este inversor y como os digo pues bueno este modo de funcionamiento no estaría aprobado por huawei así que podríamos llegar a perder la garantía del inversor y si no prestamos atención también se podría llegar a romper el inversor debido a que cuando estamos en modo isla no podemos hacerle llegar corriente alterna de la red si lo hacemos pues bueno se romperá el inversor así que bueno hay que prestar mucha atención en este vídeo como os digo lo vamos a hacer un poco a modo de curiosidad y siempre teniendo en cuenta que es un modo de funcionamiento que no está aprobado por huawei si bien vais a poder comprobar cómo funciona y vais a poder comprobar cómo ante una emergencia podemos poner el inversor en modo isla para seguir teniendo energía siempre y cuando la producción fotovoltaica sea superior a los consumos que tenemos en ese momento en la vivienda así que bueno el modo de funcionamiento va a ser a través de este conmutador que vamos a seleccionar o bien la entrada de red eléctrica o bien el modo isla de este inversor bueno aquí podéis ver que el inversor está en funcionamiento podéis ver que el led de corriente continua está habilitado quiere decir que está llegando corriente continua de los paneles este nos indica que está conectado a la red eléctrica y bueno pues este sería el de comunicación wifi y como podéis comprobar hemos conectado los paneles solares y corriente alterna en este caso el inversor lo que está haciendo es convertir esa energía que nos llega de los paneles solares en corriente alterna esa energía la inyecta a través de la instalación eléctrica de nuestra casa y bien esa energía la autoconsumimos o bien esa energía se va hacia la red eléctrica como os comentaba en este tipo de instalaciones cuando perdemos la conexión con la red eléctrica cuando hay un corte de suministro podéis comprobar que aunque tengamos energía solar podéis comprobar cómo se desconecta todo totalmente por seguridad el inversor ahora mismo está desconectado debido a que no puede seguir inyectando cuando pierde la conexión con la red eléctrica lo que vamos a hacer ahora va a ser sustituir este magneto térmico este interruptor general automático por este interruptor doble que os comentaba el cual nos va a permitir poder seleccionar entre red eléctrica o bien entre el modo isla de este inversor fotovoltaico hemos conectado ya el magneto térmico doble podéis ver que en la parte de la izquierda el magneto térmico de la izquierda lo hemos dejado para la entrada de red aguas abajo de este magneto térmico ya tenemos conectado el inversor fotovoltaico y a su vez todos los circuitos de la vivienda en la parte de la izquierda en el magneto térmico de la izquierda lo hemos dejado para activar el modo isla del inversor en este caso lo que estamos haciendo es decirle al inversor que tiene instalado un backup box y que se puede poner en modo isla así que como os decía anteriormente la precaución que hay que tener es bajo ningún concepto activar pues bueno esta esta señal que le indica al inversor que se puede poner en modo isla cuando tenemos red eléctrica en este caso como este tipo de magneto térmicos sólo nos deja seleccionar una posición en el caso de que queramos seleccionar la posición de isla podéis comprobar cómo se baja el magneto térmico de la izquierda así que ahora lo vamos a dejar activado con red eléctrica el inversor se va a sincronizar y va a comenzar a inyectar para realizar una prueba a desconectarnos de la red eléctrica ahora mientras se inicia el inversor nos vamos a ir a la aplicación fusión solar vamos a ir a puesta en servicio del dispositivo y nos tenemos que conectar de forma local al inversor fotovoltaico a la red wifi que genera el inversor fotovoltaico en este caso yo ya lo tengo memorizado este inversor pero si no tendríais que escanear el código lateral y seleccionáis la red wifi que genera este inversor para poder conectaros como os digo de forma local tenemos que introducir la contraseña de instalador en este paso ya estaríamos conectados directamente al inversor podemos ver en tiempo real en este momento la producción fotovoltaica y bueno pues podéis ver cada string que tenemos conectado en este caso como no tenemos ningún consumo de la vivienda estamos inyectando toda la energía que estamos generando hacia la red eléctrica pero lo que nos interesa es configurar el modo isla para ello tenemos que ir a ajustes tenemos que ir a parámetros de funciones y tenemos que habilitar el modo isla que está en esta parte baja lo vamos a habilitar y ya tendríamos configurado el inversor para que cuando pierda la conexión con la red eléctrica entre en modo isla ya tenemos configurado el modo isla y el inversor podemos ver como ya se ha puesto en funcionamiento desde la aplicación podéis ver cómo estamos generando algo más de 600 vatios de energía solar como apenas tenemos consumos en la vivienda pues bueno esa energía se está inyectando hacia la red eléctrica como podéis ver en el esquema y ahora lo que vamos a hacer va a ser simular un corte de suministro para poner el inversor en modo isla para ver si esto de verdad funciona y bueno para ello vamos a dejar encendida una una carga para que podamos ver si vuelve la electricidad una vez que nos desconectemos y lo que vamos a hacer va a ser desconectarnos de la red eléctrica vamos a simular que hay una avería o un apagón eléctrico y acto seguido vamos a subir este magneto térmico para poner el inversor en modo isla en modo aislado y poder tener energía nuestra vivienda así que nos vamos a desconectar de la red eléctrica ahí podéis ver cómo nos hemos desconectado y vamos a subir este magneto térmico para poner el inversor en modo isla ahora mismo podéis ver que el inversor se ha puesto en funcionamiento en modo isla toda la energía que está captando de los paneles solares es la que tenemos disponible para poder utilizar nuestra vivienda lógicamente si sobrepasamos esa producción que nos pueden dar los paneles en este momento el inversor se desconectaría así que podéis ver que el inversor puede funcionar en modo isla y bueno pues teniendo esa limitación como os digo de que no podemos exigirle más energía de la que puede producir ahora mismo los paneles solares lógicamente y bueno podéis comprobar que funciona si en caso de que queráis comprobar si ha vuelto la electricidad pues tendréis que quitar el modo isla dado que no os dejaría poner red eléctrica por ejemplo si queremos poner red eléctrica no nos va a dejar se va a bajar el magneto térmico que activa el modo isla y ahora ya si podéis volver a conectaros a la red eléctrica y volveríamos a tener energía ahora el inversor eso si va a tardar unos minutos en sincronizarse va a hacer unas pruebas de sincronización y tardará unos minutos en volver a producir energía dado que ahora ya estamos en el modo con conexión a la red eléctrica vamos a ver ahora qué ocurriría si sobrepasamos la potencia fotovoltaica que nos da el inversor cuando estamos en modo isla en modo aislado y bueno podéis comprobar que ahora que estamos conectados a red eléctrica el inversor nos está dando unos 858 vatios de energía desde los paneles solares está el día bastante nublado así que lo que vamos a hacer va a ser ponernos otra vez de nuevo en modo isla vamos a desconectarnos de la red eléctrica y bueno podéis ver cómo vuelve otra vez la energía y ahora pues bueno lo que vamos a hacer va a ser comprobar bueno pues podéis ver cómo el inversor se ajusta a la energía que demanda las cargas que tenemos conectadas en este caso como solamente tenemos conectada esta bombilla pues bueno ahí veis que unos 60 vatios de consumo tenemos en la vivienda y bueno pues sabemos que con el día que tenemos hoy nublado lo máximo que nos va a dar en este momento el inversor van a ser unos 800 vatios así que vamos a sobrepasar a través de este magneto térmico que tenemos conectado una carga de un consumo aproximado de unos 1500 vatios vamos a ver qué ocurre cuando estamos en modo isla como estamos ahora sin conexión con la red eléctrica no tenemos batería no tenemos backup box solamente tenemos los paneles solares y este inversor y vamos a ver qué ocurre si sobrepasamos la potencia que nos dan los paneles solares así que vamos a subir este magneto térmico y podéis ver cómo se desconecta totalmente el inversor y bueno pues ahora mismo el inversor nos dice que está apagado veis cómo intenta hacer algunos intentos dado que bueno pues tenemos aproximadamente unos 800 900 vatios de energía solar pero como tenemos conectada una carga de 1500 no puede con esa carga y bueno se desconecta por seguridad así que bueno como habéis podido comprobar este modo de funcionamiento en modo isla es posible siempre teniendo especial atención en no dar red eléctrica cuando el inversor está en modo aislado a través de algún conmutador como estos o a través de algún relé contactor etcétera se puede hacer de muchas formas pero siempre teniendo la precaución de que no podemos ponerle con red eléctrica cuando está en modo isla dado que se rompería el inversor por otro lado volver a deciros que bueno pues este modo de funcionamiento no está aprobado por huawei y que bueno lo ideal es añadirle una batería de apoyo y bueno un backup box para tener energía ante un corte de suministro una de las curiosidades también que he notado es que bueno pues me da la sensación de que hace una especie de pico de arranque cuando desconectamos de la red y ponemos el modo isla podéis comprobar bueno en algunos casos que bueno pues que la bombilla luce con demasiada intensidad me da la sensación de que tiene picos de de arranque entonces bueno yo lo que haría antes de ponerlo en modo isla sería desconectar todos los magnetotérmicos pondría el modo isla y luego ya iría conectando pues bueno las cargas que de verdad son necesarias ante un corte de suministro como puede ser por ejemplo un congelador una nevera algo que tiene que seguir funcionando así que bueno sería una de las pequeñas recomendaciones si vais a hacer esta prueba y nada más espero que os haya parecido interesante y hasta la próxima